Hola amigos y suscriptores del canal ChinoRD, hoy vengo con un nuevo vídeo, hoy vengo con varias pruebas de sonido que le he hecho a mi equipo te recuerdo que si no viste el vídeo anterior que hice del Gemini P160 te lo voy a dejar en una tarjeta aquí arriba, pues vamos con el logo y retornamos con el vídeo la primera prueba que hice fue con una bachata del bachatero muy famoso de aquí de R.D. Anthony Santos les recuerdo que la prueba no dura mucho por los derechos de autor para que YouTube no la detente entonces vamos con la primera prueba y yo no sé qué me gusta donde yo te vi partir gotas de lluvia y en mi alma lloviendo por ti voy a usar gotas de lluvia porque yo no sé llorar la segunda prueba fue con un merengue típico entonces el que de aquí de R.D. sabe que es un merengue típico, son sabrosones aquí en R.D. fue el de un cantante Giovanni Polanco el merenguero típico, ahí se lo voy a dejar eso es un ángel qué mismo son Borrano pebeciito toquito al revuelimento v absorption Mia ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.